Y en León comenzará a aplicarse la segunda dosis para personas de 30 a 39 años. En León, a partir del 16 de agosto se aplicarán las segundas dosis de la vacuna Sinovac para el sector poblacional de 30 a 39 años. Así lo anunció en rueda de prensa el director de salud municipal Juan Martín Álvarez Esquivel. Para esta segunda dosis se habilitarán 13 puntos de vacunación, casi los mismos que para la primera ocasión, a excepción de las instalaciones de la preparatoria oficial. Sí, Eugenia, serán los mismos sitios habilitados, son 13 los sitios habilitados. El único que estará cambiando es el que corresponde a la prepa oficial. Sí, pero bueno, nosotros les estaremos informando en dónde será el lugar de la prepa, el sitio de aplicación, pero seguirán, seguiremos manejando los 13 sitios de vacunación. Enseguida de la aplicación del grupo de 30 a 39, se estarán aplicando inmediatamente después el grupo segunda dosis de 40 a 49 para completar los esquemas de segunda dosis. Y terminado esto, arrancaríamos el grupo de 18 a 29 años. Álvarez Esquivel señaló que quisiera que la vacunación avanzara de manera más rápida en el municipio de León. Sin embargo, dijo que dependen mucho de las vacunas que envíe la federación. Pese a ello, mencionó que no se ha registrado un retraso en la aplicación de segundas dosis para ningún sector poblacional. En cuanto al grupo de jóvenes del sector poblacional de 18 a 29 años, señaló que son aproximadamente 190 mil habitantes, pero no saben todavía las dosis que mandarán para ellos ni de qué laboratorio. TV4 Noticias.